Hola, 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 ¿cómo están el día de hoy? En esta ocasión les traigo un video nuevo donde te voy a mostrar algunos outfits elegantes para hombres. Quédate hasta el final de este video y si aún no estás suscrita a mi canal, te invito a que lo hagas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.